Amigos de En Acción con Robert Sánchez, nos encontramos directamente desde Tampa Bay Town. Tenemos la oportunidad de conversar con el jinete venezolano Samuel Marín. Una vez más, en ruta al Kentucky Derby con el caballo San Deux. Ya participó en el San Davis, lo hizo bastante bien. Para mañana, una carrera bastante nivelada. Hermano, cuéntame, ¿cuáles son tus expectativas para este evento? Bueno, el caballo sigue manteniéndose en perfectas condiciones. Yo creo que vamos a seguir manteniendo las mismas expectativas de la última vez. Tratar de superar esta posición que nos tocó y tratar de controlar un poquito el parcial y ver que Dios nos acompañe para ver si hacemos una buena carrera en esta carrera tan importante. Posición parecida a la anterior en el San Davis. Partió del 12, mañana en el Tampa Bay Derby partirá de la posición número 11. ¿Te agrada? Cuéntame, ¿cómo el caballo puede desenvolverse en esta posición, ya tomando en cuenta la carrera anterior? Sí, bueno, yo creo que es como lo acabo de decir. No creo que sea algo que él no pueda superar porque lo hizo la última vez pasada. Tengo mucha fe en este caballo. Sé que es un caballo que tiene bastante velocidad y él seguramente va a superar su posición. Por último, tú lo conoces a la perfección, ya anteriormente lo ha conducido. ¿El caballo actualmente cómo se ha comportado en pista, ha desarrollado, lo nota mejor para la carrera? Sí, la verdad que su entrenador y su asistente Carlos Narváez y Ramón Minguez han mantenido muy bien este animal en perfectas condiciones. Creo que ahora está mucho mejor para esta carrera. También nos va a favorecer que segunda vez a la distancia. Yo creo que el animal está en perfectas condiciones para esta carrera. Bueno, de Venezuela para el mundo, Samuel Marín, suerte para mañana, hermano. Muchísimas gracias, Robert. Gracias a todos. ¡Súan el finbre! Y en acción los competidores con Robert Sánchez Internacional.